Les quiero recomendar que se inscriban al hackathon, vamos a estar compitiendo por el récord guinness del hackathon más grande de América Latina para que estén atentos a los retos, hay un millón de pesos como premio para el primer lugar. Bueno. Bueno, bueno, ¿me escuchan todos? ¿Se escucha atrás? Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. ¿Quién vino a la ponencia de ayer de nosotros? Bueno, los primeros slides, como son genéricos para aviar, los repetimos, entonces espero no sea problema, pero nada más son como cinco minutos. Bueno, antes de empezar queremos decirles que justo aquí a la izquierda de nosotros hay un demo que hicimos, cualquier persona que lo quiera probar es bienvenida, ahorita pueden levantar la mano mientras vemos la conferencia y nuestros asistentes los van a llamar para que lo prueben. Ahí está Poncho, Poncho les va a levantar la mano cuando alguien quiera pasar y vienen acá, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo soy Alberto Ramírez, mi compañero es Marcelo Stokri, nosotros somos de GameColor Studios y nuestra ponencia es No te marees. Bueno, esta es una ponencia un poco más técnica que la de ayer. Está enfocada en técnicas de diseño o cosas a tomar en cuenta para que el jugador no se marie cuando diseña sus aplicaciones. En general, hacer algo en VR es fácil, lo difícil es diseñar la aplicación para que no se marie el jugador. Bueno, ahorita somos ya otro estudio, nos vamos a llamar así en Meriden. Somos dos estudios, somos GameColor Studios y Renderfarm Studios. Este nuevo estudio estamos planeando que va a ser principalmente aplicaciones VR, puras aplicaciones VR. Ahorita ya contamos con una poca experiencia desde el año pasado, empezamos un poco con el Playstation VR, pero ahorita ya tenemos otros headsets, por ejemplo estos que están aquí en el sofá. Y bueno, entre ambos equipos ya tenemos algunos proyectos que ya hemos realizado, entre ellos está Atractio. ¿Le puedes dar next para que vean la imagen? Es Atractio, no sé si sepan de este juego que nosotros hicimos. Ya llevaba, bueno, tuvimos varios años de desarrollo, pero finalmente ya está a la venta al público, ¿no? Otro, no sé si quieres comentar algo Marcelo. Sí, bueno, cabe recalcar que intentamos poner Atractio con realidad virtual y cometimos todos los errores posibles. Los jugadores no aguantaban ni cinco minutos jugando. Entonces, más que nada el error fue desde el inicio. Atractio no es un juego que se diseñó para realidad virtual desde el inicio. Y como te cambias la gravedad en ti mismo y cosas así, hacía que los jugadores se marearan en cinco minutos. Y bueno, otro proyecto que ambas empresas hicimos fue Gravedad Cero. Es un corto de animación donde la calidad de los gráficos, bueno, no sé si alcancen a ver aquí, pero es muy alta a comparación de otras animaciones. Y bueno, ahorita actualmente pues tenemos un engine, aquellos que no sepan, pues es un motor gráfico que nos ayuda a realizar cualquier cosa en la computadora, ya sea gráfico, técnico, cosas de sonido, simulaciones de física, etcétera, ¿no? Entonces, justo ahorita estamos teniendo este nuevo engine que lo estamos llamando Lodstone. Este es un motor propio que nosotros hicimos. Principalmente va dirigido a estas plataformas que es, pues, Windows, Mac, Linux, Playstation 4. Estamos manejando ahora sí los nuevos headsets que son el Vive, el OSVR y el Oculus, ¿no? Originalmente teníamos un motor que se llamaba GC Engine. Ya lo desechamos y rehicimos un motor de cero. El plan es liberarlo, hacerlo open source a finales de este año. Todo está documentado en español, por si hay alguno interesado. Y tiene estas plataformas que soporta. Bueno, ¿qué proyectos tenemos ahorita ya que terminó Atract y todo? Bueno, uno es Lodstone Engine, el que le platicamos. Tenemos este proyecto de Antologías. Antologías es un proyecto con Playstation VR. ¿Para Sony? ¿Sí conocen Playstation VR aquí? ¿Sí? Bueno. Y el chiste es que van a ser varias experiencias empaquetadas en un solo proyecto que va a salir para Playstation 4. Creo que para finales del año vamos a tener el primer piloto para que lo puedan probar. Bueno, también estamos haciendo realidad virtual para medicina. De tal forma que los médicos pueden, por ejemplo, practicar operaciones sin necesidad de probar con cuerpos humanos de verdad o animales, etc. ¿No? También estamos haciendo realidad virtual para publicidad. Y un proyecto con Gochamanía en el que va a ser un parque. Tipo Gochamanía en el que va a ser un parque. Tipo Gochamanía grande, varias personas jugando a la vez. Y el tracking se hace con motion captures, de tal forma que los jugadores se pueden mover hasta en cuadros de 10 metros por 10 metros. Bueno, Harvester no es de realidad virtual, pero es uno de los proyectos grandes que tenemos ahorita. Pero no tenemos mucha información respecto a él ahorita. Aquí están los cascos que tenemos ahorita. Bueno, los cascos que más usamos, tenemos más. Disculpen el de acá, pero ahorita no podemos, por contratos con Sony, no puedo mostrarlo. Pero esto de acá es un Playstation VR. Y los demás de hecho están aquí. Y el otro es el que están probando acá. Aquí hay algunas imágenes de gente probándola. Ya se lo están probando con el motion capture. Y bueno, son imágenes en general. Bueno, ya vamos a empezar a hablar un poco más. De cómo sirven los cascos. Bueno, en este caso se ve más. Alcanzan a ver que hay un lente. Aquí, bueno. El primer componente del casco es el lente. ¿Por qué un lente? Lo que realmente tienen todos los cascos hasta enfrente es una pantalla celular plana. Lo que se hace es que se divide a la mitad. Y este lente de aquí hace una distorsión. Para que el ojo pueda ver todo el panorama que uno tiene acostumbrado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se forma este efecto que se llama Pincusion. Dentro de los ojos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el usuario es revertir este efecto. Y en la pantalla plana como distorsionarlo. Para poder revertir el efecto del lente. ¿Sí han visto en las pantallas cómo está como curveado? Cuando se muestran los ojos que está viendo el casco de realidad virtual. Y bueno, aparte de eso tiene sus giroscopios. Para que pueda detectar en qué ángulo está el casco. Y unos trackings. Ahora, bueno. Para poder experimentar una experiencia aviar. Hay varias formas de hacerlo. Entre ellas, pues las más básicas es estar sentado o parado. O una que se llama RoomScale. RoomScale se llama así cuando tú ya tienes un cuarto dedicado. En donde tú te puedes mover libremente. Tú tienes tu casco, te puedes mover libremente. Y puedes interactuar con los objetos que están en el mundo virtual. Y bueno, también hay otras formas. Aquí puse que hay un acostado. Por ejemplo, yo había visto un demo técnico que hizo Sony. No sé si han visto estas patinetas largas. Donde la gente se acuesta y se va en una colina hacia abajo. Hicieron un demo de eso en realidad virtual. Entonces ellos te ponen acostado en el suelo. Y te ponen el casco. Entonces tú sientes como la sensación de estar ahí. Esas son como las distintas formas de tener una experiencia aviar. Sin embargo, pues hay unas limitaciones. En las limitaciones, pues la más básica son los movimientos. Hay muchos cascos. Por ejemplo, estos dos. El Samsung y el Google Cardboard. Estos no te manejan movimiento. Una vez que tú te lo pones, solamente puedes rotar. Si tú te mueves, no va a pasar nada. Porque no tienen sensores para eso. Entonces esa es una limitante en las experiencias VR. Otra limitante son los periféricos. También, como en este de Google Cardboard. No tienen nada de periféricos. La única entrada para tu programa, pues es este botón que está acá. Que más bien es un magneto. Lo único que hace es dar un clic en la aplicación. Entonces no tienes como tanto control en esta aplicación. También hay como ciertas formas, ciertas como zonas de confort. Donde por ejemplo, el PlayStation VR, por lo que leí, está más dedicado a que tú estés sentado. Entonces si tú estás sentado y no sé, digamos que en el juego quieren que tú agarres cosas del suelo, va a ser un poco incómodo porque si tú ya estás sentado, pues va a ser un poco incómodo estar moviéndote para adelante. Hacer ciertas cosas. Ahorita por ejemplo en el Vive, tiene muchos cabres por atrás. Entonces si la persona que lo está usando da como una vuelta de 360, pues ya se va a enredar con el cabre. Entonces hay que tener unas ciertas limitaciones ante eso. Y una muy importante es el trastorno o enfermedad, como le dicen, de VR. Y bueno, esto es la mayor barrera de la realidad virtual. Que es el mareo. Si por alguna razón fracasa la realidad virtual, va a ser por el mareo. ¿Por qué se causa el mareo? Hay dos teorías. Una es la del conflicto sensorial, que es cuando tienes dos sentidos de tu cuerpo dando información distinta. Eso es lo que más común pasa en realidad virtual. Si tienes que te estás moviendo en realidad virtual, pero tu cuerpo no siente que te estás moviendo, va a empezar a causar mareo. Y así van cosas que van causando mareo y vamos a estar hablando ahorita de ellas. Pero ¿cómo lo resuelven al final? Todo es empírico. Al final es, y probé esto, o probé esto, y resultó que esto marea menos, y resultó que esto marea menos. Entonces, empiezan a salir lo que le llamamos como las reglas de VR, de cosas que no debes hacer para no marear al jugador. Entonces, lo dividimos en dos formas. Lo técnico y lo de diseño. Primero vamos a hablar de lo técnico. ¿Quién de aquí ha programado cosas gráficas? ¿Nadie? ¿Poquitos? Vale. Bueno. Han visto que dicen, usualmente cuando tiene un videojuego, a cuántos cuadros por segundo está corriendo el videojuego. ¿Ok? Para algunas personas 30 está bien, 60 está muy chido. Pero para realidad virtual, 30 y 60 es malo. ¿Por qué? Porque el cerebro alcanza a detectar un poco más rápido que eso, entonces detecta que lo que estás viendo no se mueve a la velocidad que tú te mueves, y empieza a surgir el mareo. ¿Sí? Entonces, lo ideal es 90 cuadros por segundo. El Vive y Oculus tienen ese refresh. Sin embargo, PlayStation VR puede darte hasta 120 cuadros por segundo, aunque tiene una resolución menor. Sin embargo, tiene algo muy padre que se llama reproyección. Como la mayoría de los juegos de PlayStation 4 están corriendo a 60, lo que hacen es que usan la información cada 60, bueno, 60 veces por segundo del casco, digo, del render, y el display te está dando la información cada 120, entonces la mitad de los frames le hace un movimiento a la pantalla para que se ajuste a más o menos como el jugador lo vería. Y entonces tienes un refresh de 120 cuadros por segundo en el casco, y la salida de tu aplicación está a 60 cuadros por segundo. Es por eso que hay muchas aplicaciones de Play 4 que van a poder salir para PlayStation VR. Y bueno, viene el detalle mayor, que Vive y Oculus necesitan empujar 25% más pixeles de lo común, que es Full HD. Estos tienen una resolución mayor, es más o menos el cuadro grande que está por ahí. Bueno, el grandote no, eso es una cosa muy exagerada. Ahorita les platico del StarVR. Y no solo eso, los tienes que empujar a 90 cuadros por segundo. Y es por eso que vienen los requerimientos de que necesitas una computadora bastante buena para la realidad virtual. Bueno, pues ¿cómo se logran más de 60 cuadros por segundo? Definitivamente en este momento hay que sacrificar cosas. Hay que tener muy pocas luces con sombras, de hecho una, a lo más sería lo ideal. Los reflejos, a pesar de que ya hay formas de hacer reflejos muy chidos, lo mejor es quedarse con reflejos para QMAP, para realidad virtual. Y pues todo lo que puedas precalcular, lo precalculas. Lo padre es que PlayStation 4 y estos equipos tienen mucha memoria, entonces no hay problema de precalcular muchas cosas. Para los que usan Unreal, por ejemplo, hay una cosa que se llama Instancing, ya la tiene implementada Unreal, que es que puedes hacer el render. O sea, como son dos ojos, usualmente tienes que pintar la pantalla en un ojo y luego pintar la pantalla en otro ojo. Y entonces esa cosa de Instancing hace que se estén pintando al mismo tiempo los dos ojos y eso hace que tu aplicación pueda crecer. Hasta donde sea Unity todavía no lo tiene, pero Unreal, si en programa en Unreal ya lo pueden usar. Y bueno, viene la que es la latencia, está esta imagen que me robé de Oculus. Primero el casco te detecta el ángulo en el que estás. Se lo pasa para USB al motor, le llega al motor, el motor genera la imagen y se la pasa al casco. Entonces, todo el tiempo que pasó en ese instante es lo que tarda tu cuerpo en saber, en detectar el movimiento. Por ejemplo, te mueves y tardó 16 milisegundos en generarse la imagen, entonces vas a tener una latencia de 16 milisegundos y te vas a empezar a marear. Entonces, para esto hay que tener cuidado como simplemente pedir la orientación justo antes de que empieces a pintar la pantalla. Porque si pides la orientación y luego te pones a mandar cosas por web, etc. Y luego de repente te pones a pintar, ya le metiste más tiempo en lo que detectaste el movimiento y en lo que pintaste la pantalla. Bueno, fue un poquito eso de técnico, de diseño. ¿Saben qué es la profundidad del campo? Bueno, si ustedes ponen su mano aquí y miran hacia la mano van a ver como todo lo demás se pone como borroso. Eso en una pantalla plana no se puede ver tal cual por los ojos. Entonces, lo que hacen los videojuegos es hacer una simulación y ellos hacen blur de lo que quieren que no enfoques y lo que quieren que enfoques lo dejas bien. Eso no lo usen en realidad virtual. ¿Por qué? Porque ya es difícil enfocar en realidad virtual y si tú estás forzando al jugador a que enfoque algo, se va a empezar a marear. ¿Ok? Motion blur, ¿saben qué es? ¿Sí? Bueno, motion blur solo se produce con las cámaras. Entonces, si giras rápido una cámara, vas a ver cómo se queda como un rastro. Muy rápido, ¿no? Eso mismo es curioso si lo pones en videojuegos, a pesar de que puedes no ponerlo y es mejor, da un efecto más realista. Sin embargo, si lo pones en realidad virtual, eso marea mucho. Entonces, esas cosas que se tienen que desactivar. Ahora, una de las reglas de oro es nunca le quites el control de la cámara al usuario. En videojuegos es muy común que piden una cinemática y la cámara se empieza a mover por ahí, ¿no? Si haces eso, en realidad virtual es muy, muy, muy malo. Nunca le quites la cámara al jugador. Siempre déjalo. Si lo tienes que hacer, que ojalá nunca pase, tienes que hacer un movimiento muy rápido para que prácticamente el jugador no distinga el que está pasando o muy lento para que no sienta tal cual el movimiento. ¿Ok? También hay muchos videojuegos que cuando caminas, hace un efecto de la cámara, como para hacer que estás caminando. Eso también quítenlo. Eso marea. Unidades. Siempre que diseñen una aplicación en VR, intenten tener las unidades tal cual como serían en la vida real. Nosotros lo hemos encontrado a gusto, poner los ojos entre 160 y 165 centímetros de altura. Si lo pones muy alto, vas a sentir como que estás flotando y te vas a empezar a marear. Si lo pones muy bajo, te vas a sentir como un enano y a la hora de caminar se siente muy, muy raro. La distancia entre los ojos varía también mucho entre ojos humanos. El Vive tiene una palanquita aquí en la que tú puedes ajustar la distancia entre los ojos. Pero creo que Oculus no lo tiene y PlayStation VR no lo tiene. Entonces lo recomendable es poner entre 65 y 80 milímetros, que es el rango promedio del ojo humano. Espacios abiertos casi no marean. Mientras más abiertos, marean menos. De hecho, los videos 360 realmente es como si te llegara la luz del infinito. Entonces por más que te muevas en un video 360, no vas a empezar a irte como hacia el borde del video. Siempre vas a estar en medio del video, ¿no? Pero sin embargo no tiene tanta inmersión. Si se ponen un video 360, no es lo mismo que si juegan un videojuego donde estás en un cuarto. Un cuarto sí puede llegar a producir más mareo, pero te hace sentir que estás ahí. Movimiento. Hemos probado varios. Y una rapidez de 4.5 metros sobre segundo se nos hizo cómodo. Ahora, esto de aquí es considerando que el jugador va a estar sentado. Si el jugador está sentado, tú tienes que encontrar una forma de mover al jugador. Por ejemplo, en el Vive, usualmente es la persona tal cual moviéndose. En ese no hay problema que el jugador brinque, suba escaleras, haga lo que quiera. Pero cuando estás sentado, tú tienes que hacer que con el control se empiecen a mover. Entonces es cuando vienen las restricciones. Brincar es malo. Particularmente mover al jugador en el eje Y hace que es de marías. ¿Qué soluciones puede haber para esto? Si quieres que se vaya a otro desnivel, haz que suba por un elevador o algún teletransportador o algo que lo mande directamente a esa posición. Cambiar la orientación del mundo marea. Si tú estás fijo pero de repente el mundo empieza a girar, vas a desorientar al jugador y no le va a gustar la experiencia. Tener cuidado con los giros. Con Atractio, el detalle es que si estás sentado y quieres ir para atrás, no puedes girar tu cabeza como el exorcista y empezar a caminar. Entonces tienes que hacer una forma de que el jugador esté volteando. Intentamos hacerlo en Atractio con giros del control y lo que pasó es que la gente se mareó. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es, tú puedes cambiar con un botón entre mirar atrás y adelante instantáneamente y así si el jugador quiere ir hacia atrás, aprieta un botón, se mueve hacia atrás instantáneamente y ya puede seguir caminándose. Y eso ya permite al jugador moverse en cualquier escenario sin marearse. Bueno, los movimientos, cuando estás sentado, hacia adelante es bueno, hacia adelante nos referimos a moverse hacia donde la cabeza está mirando. O sea, si la cabeza está mirando para allá y te empiezas a mover, el jugador va a empezar a hacer esto. Eso no marea mucho porque es siempre la dirección a la que está moviéndose la cabeza. Si ya le metes hacia los lados, esto, no marea mucho, pero después de unos 10 minutos ya más o menos te empieza a marear. ¿Ok? Y para atrás es lo peor. Si ponen que el jugador se mueva para atrás, muy, muy malo. Entonces intenten siempre limitar que nunca se pueda mover para atrás. Y la experiencia parada, pues no hay ninguna limitante. Es fácil de diseñar porque tú te estás moviendo tal cual como lo harías en la vida real. Ahora, bueno, Marcel dijo unas técnicas de diseño y técnicas de hardware. Ahora vienen otras técnicas que ya son más como avanzadas o extras. Estas técnicas no se tienen que hacer y más bien no se sabe si van a funcionar. Son como técnicas que gente o científicos han hecho para probar si baja el VR sickness o cosas así. Por ejemplo, ahorita en internet se está hablando mucho de esta técnica que se llama Combating VR sickness through subtle dynamic field of view. Esta técnica la hicieron dos científicos de Columbia, de la Universidad de Columbia, que afirman que si tú haces esta técnica la gente se va a marear menos. Entonces, bueno, su técnica, aquí como se muestra en las imágenes, es como hacer que el usuario vea por un hoyito cuando el usuario se está moviendo mucho. O sea, si yo estoy parado, mi campo de visión va a ser como la imagen que está hasta la izquierda, donde puedo ver todo. Sin embargo, si yo ya me empiezo a mover, este como circulito donde tú ves, se va a hacer más pequeño. Esto provoca, según ellos, los científicos de Columbia, que ya no se va a sentir tanto el mareo de que tú estás caminando. Entonces, bueno, aquí por ejemplo lo que hacen es bajar el FOV de 155, lo bajan hasta 80 y con eso ellos afirman que la gente ya no se marea. Y bueno, aparte de ello, se hicieron una encuesta en los que estaban ahí probando, en que se notaban a ver el borde negro y decían que no se daban cuenta. Entonces, puede ser una técnica muy útil para esas aplicaciones. ¿La que sigue? Entonces, bueno, también existen otras técnicas que no sabemos si van a funcionar o si es pura propaganda. Pero, por ejemplo, hay una clínica que se llama Mayo, que tiene su sistema Galvanic Vestibular Stimulation, que lo que hace es que te pone unos sensores en la cabeza, aquí como se ve en la imagen, que lo que hace es que cuando está girando el mundo virtual, esos sensores hacen que tú también sientas que estás girando. Entonces, eso provoca que el cuerpo humano se sienta conforme y ya no se marea. Otra cosa que se está poniendo mucho en moda es que ya están vendiendo medicina exclusiva para evitar el mareo de la realidad virtual. Aquí, en esta imagen. Aunque si ves en los componentes, dice jengibre. Entonces, no sabemos si realmente sirve. O sea, estas últimas técnicas, pues quién sabe si vayan a funcionar, ¿no? Lo seguro es que cuando yo estaba trabajando en los primeros inicios de realidad virtual, donde todavía no corría todo bien, tenía que trabajar con Dramamine, porque si no, no podía trabajar más de dos horas. Y pues bueno, nosotros que somos desarrolladores, ya no somos como unas personas indicadas para decir ah, esto se va a marear o no va a marear, porque nos lo pasamos todo el día probando estos cascos. Entonces, ya se nos hace como más fácil soportar el mareo, ¿no? Justo esto es una foto de alguien que llevamos seguido al estudio para probarlo, porque tú ya te empiezas a volver inmune al mareo. Y cuando se lo das a alguien nuevo, ya, ya. Lo ves como que todo más todo sigue fallando. Entonces, bueno, ahora vamos a platicar un poco del desarrollo ya de los cascos adentro de, no sé, de su motor o de Unreal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues nosotros empezamos mucho con el OSVR, porque era como el único aparato que teníamos para desarrollar en aquel entonces. Empezamos usando su SDK, que es libre, está en esa página. Ahí hay varia información, es código libre, hay varias personas que lo están integrando más y más, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba integrando este dispositivo a nuestro motor, sí hubo como varios detalles, porque no hay documentación. Como es código libre, hay muy poquita documentación. Entonces, ese es como el detalle que pasa en este dispositivo. Otra cosa que tiene en su código, es que, como es para varios dispositivos, o sea, no hay uno estándar, ese que tiene ahí Marcel, pues es uno que sacó Razer, pero no es como el definitivo, o sea, no es el estándar. Entonces, como cada dispositivo tiene su matriz de proyección, su matriz de distorsión y todo eso, es un poco complicado atinarle, ahora sí, a estas matrices, ¿no? Bueno, un dato de por qué estamos usando este. Este tiene una resolución de Full HD, la que ustedes usualmente tienen en sus monitores, y solo tiene a 60 cuadros por segundo. Entonces, como pueden ver, todos tienen cables. Entonces, para nuestra experiencia de Gottshire, donde tienes que estarte moviendo en todo un escenario de 10 metros, es muy difícil hacerlo si tienes un cable. Y aparte, si son cuatro personas jugando a la vez, eventualmente se van a enredar y se van a caer. Este, ah, bueno, HDMI, todos conocen que es HDMI, ¿verdad? Sí. Hay una extensión de HDMI que es inalámbrica. ¿Sí? Y de hecho, no tiene, tiene una latencia muy, muy chiquita, pero el detalle es que solo aguanta 60 cuadros por segundo. Y Oculus y Vive ya están a 90 cuadros por segundo, entonces no tenemos forma de hacer inalámbrico a los Oculus ni el Vive. Entonces, por eso es que empezamos a usar este. Y justo este está padre para que tú hagas las pruebas que tú quieras con él. Le puedes quitar componentes, ponérselos y así. Si quieren, lo van pasando para que lo vayan viendo. Solo no se lo lleven, por favor. Y bueno, ese dispositivo está barato. O sea, en comparación a los otros headsets, ese cuesta como 300 dólares más o menos. Entonces, está accesible. Ese también tiene una cámara infrarroja que te permite trackear un poco el posicionamiento del casco. Entonces, con ese mismo caso, con ese mismo casco, ya te puedes mover un poquito en un cuarto. No tanto como el Vive, pero pues ya tienes algo, ¿no? ¿Puesta 300 dólares? 300 dólares. Pero el tracking es muy malo. Si se están moviendo, va a haber muchos fallos. Entonces, tengan cuidado. Y bueno, como este es open source y va conectado a la computadora, pues ustedes le pueden meter cualquier periférico. Le pueden meter... Este... No, la pasaron. Le pueden meter, ya sea el teclado, el mouse. Nosotros le estábamos metiendo los PlayStation Moves a la computadora. Porque también hay una librería open source que le pueden meter. Entonces, ya podríamos tener prácticamente lo del Vive usando el OSVR. Ahora sí, el que sigue es el Vive. Este creemos que es como el mejor apagado ahorita, comercialmente. Está un poco caro, cuesta 800 dólares. Sin embargo, pues igual, su SDK es libre. Pueden accesar a ella en este link. Es muy... Es muy fácil de integrar. Yo pude integrar este aparato en un día. O sea, su documentación estaba buena. Tenía varios ejemplos donde tú podías casi, casi como copypastear y ya quedaba. Entonces, es muy amigable al desarrollador. Sin embargo, aquí, pues es como... Bueno, esta API, pues va directamente a render de OpenGL o de Red X. Ahorita no está para Vulkan, que es como la nueva API gráfica. Pero bueno. Ahora, el que sigue es el PlayStation VR. Este dispositivo nosotros lo tuvimos desde el año pasado. Estuvimos haciendo varias pruebas con él. Su SDK no es libre porque tienes que estar adentro de la PlayStation DevNet. Y para ello, pues tienes que estar en contacto con Sony. Tienes que ser un desarrollador para Sony. Ahora, en este caso... En este casco, pues hay como una cierta diferencia. Que... Que es esto de la reproyección. La reproyección, más que nada, es hacer que... Cuando tú haces un render de 60 cuadros por segundo, La reproyección hace que ahora sean 120 cuadros por segundo. Entonces, tiene que hacer como una especie de... Digamos, como magia negra por ahí. Adentro del código para que pueda suceder todo esto. Entonces, lamentablemente... Lamentablemente, como que esa magia negra es un poquito difícil de programar. Porque tienes que leer toda la documentación. Tienes que saber qué estás haciendo. Tienes que saber que no haya leaks de memoria y todas esas cosas. Ahora, lo importante de este es de que es más barato que el Oculus y que el Vive. Este cuesta... Entre 400 y 500. 400 solo el casco. 500 todo este paquete y un videojuego incluido. Y bueno, este sí está difícil de montar. Va a salir en octubre. Sin embargo, sí está muy chido. Se lo recomendamos. Y bueno, ya vienen unos bonus. De hecho, vamos muy rápido al parecer. Bueno. Están los sistemas de tracking. Por ejemplo, el Cardboard. Le decimos que solo tiene 3 grados de libertad. Porque solo te puede medir el ángulo. ¿Ok? Cuando tienen 6 grados de libertad. Es porque tú ya tienes un movimiento libre. Que se llama movimientos de cuerpo rígido. Y estos dispositivos. Permiten que componentes como el Vive. O el PlayStation VR. Puedan saber en qué parte del cuarto. Están situados. Y necesitan saberlo. Como unas 90 veces por segundo. Para que no se maríe el jugador. Entonces tiene que ser moving hardware. Aquí tenemos 3 trackings. Este de aquí arriba. A la izquierda. Es el del Vive. Son estos que están aquí. Ahorita les explico cómo funciona. El alargado. Es el de PlayStation. Es la cámara normal. Que ustedes tienen un PlayStation 4. Y este chiquitito de aquí. Es el de los VR. Que deben dar. Espero por ahí. O ya no. ¿Dónde va el OS VR? Sí, sí va por ahí. Aún no está perdido. De hecho, este de aquí. Bueno, vamos a ver cómo funcionan los trackings. Primero, Oculus. Y OS VR. Tienen un. Muy similar. ¿Alcanzan a distinguir qué es esto? ¿No? Bueno, este es el frente de los VR. Y lo que pasa es que en este panel que tiene aquí. Tiene muchos foquitos infrarrojos. Esta cámara de allá. Está sincronizada con esos foquitos. Y estos foquitos empiezan a apagar. Y prenderse. En cierta sincronización. De tal forma que la cámara puede saber cuáles están prendidos. Y cuáles no. Con esa información. Ya sabe. Ya puede ubicar en qué lugar está el casco. Es muy similar al Oculus. En Oculus se llama Constellation. Precisamente porque. Cuando lo ves con una cámara infrarroja. Se ve. Como una constelación. De Play 4. El Play 4 usa más el espectro visible. Todos los demás usan infrarrojo. Pero Play 4. Han visto los controles de Move. Que se prende una cosita aquí. Entonces son cámaras normales. Que te pueden detectar. Los colores. Y con eso ya pueden saber la posición. El más padre de todos es Live House. De HTC Vive. ¿Saben qué significa en español Live House? ¿Sí? ¿No? Es un faro. Tal cual. Faros como los que tenían en el mar. Y tienen una luz que está girando. Hasta que llega un barco. Y puede ver la luz que la apuntó. Entonces ya sabe que no tiene que chocar. O que se está acercando a la costa. El Vive es muy similar. Lo que está haciendo es. Tienen dos motores. Que están girando. Muy 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 rápido. Y tienen un láser. En infrarrojo. Que se está apuntando a todo el cuarto. De hecho estos. Les está echando láser. Ahorita en todo momento. Pero es un láser que no es ofensivo. Y el Vive. Alcanzan a ver que tiene como muchas cositas. Pequeñitas. Esa. Está sincronizado. Con la camarita. Entonces. ¿Saben qué momento la camarita empezó a girar? Digamos el ángulo cero. Y entonces cuando pasa. El láser. El scan del láser. Por el casco. Empieza a prender. Los foquitos. Que tienen aquí. Entonces. Si tú sabes en qué milisegundos. Se prendió el foquito. Sabes en qué ángulo. Barrió. El láser. Entonces. Si sabes la distancia. Entre cada uno de los. Foquitos. Y el tiempo. Ya puedes triangular. Y sabes la posición exacta. De dónde está. Entonces lo padre es que estas camaritas. No se tienen que conectar a la computadora. No se tienen que conectar a nada. Puedes tener ahí cinco vibes corriendo. Solamente con estas dos camaritas. Porque son independientes. Del casco. Es por eso que esta tecnología ha sido muy popular. Para realidad virtual. Y de hecho están planeando liberarla. Para que se vuelva un estándar en realidad virtual. Y la gente de otras compañías. Puedan usar esta misma tecnología. Y bueno. De dónde se imaginan que es. ¿Por qué se imaginan que son baratos esto? Que es. Es un motor girando muy rápido. Y un láser. ¿Dónde han escuchado ese tipo de tecnología? ¿No? ¿Alguno? Bueno. Todavía recuerdan cuando había CDs. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es un CD? ¿Qué tiene? Un motor que está girando muy rápido. Y un láser que está. Robotando la información. Entonces esa es tecnología. Que ya está comprobada. Que sirve. Girar muy rápido algo. Y estar con un láser sincronizándolo. Entonces gracias a eso. Estos bases. Pueden existir. Y bueno. Vienen. Otras tecnologías. Probamos bastantes de estos en GDC. Están muy padres. De hecho. Lo de las inmersiones más grandes que he tenido. Son con estos guantes. Estos guantes. Tienen como pequeños giroscopios. En cada unión de los dedos. De tal forma que te permiten saber cómo está tu mano. Lo malo es que le tenían que pegar al brazo un control del Vive. Para que tú pudieras saber dónde está la posición. Entonces todavía son bastante prototipos. Y de hecho no te detectaba esto. Solo te detectaba esto. Pero tú ya puedes ir a agarrar objetos. Pasarlo a otra mano. Y cosas así. Estos son dos. Globe One es español. Manus VR son de Inglaterra. Son competencia. De hecho. Estuvieron en un Kickstarter hace tiempo. Y bueno, hay otros. Bueno, la siguiente barrera que sigue es. Cuando tú pasas por un objeto. Lo traspasas. Porque no hay nada que te esté evitando. Entonces el siguiente paso de inmersión sería. Cómo hacer como que ya no puedas pasarlo. Está muy difícil. Pero ya están saliendo componentes. La otra es que ya están haciendo un tracking de tu ojo. Para saber a qué lugar estás mirando. Porque el detalle de estos es que. Siempre está apuntando a donde está apuntando la cabeza. No hacia donde están apuntando los ojos. Entonces ese es el siguiente paso que se intenta lograr. Con la realidad virtual. Y bueno. Pues así estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer? ¿Alguna de la que sea de diseño? ¿Cosas técnicas? ¿Qué les parece esto? Hola, buenas tardes. Más bien tengo dos preguntas. Una. Una de las técnicas para evitar el mareo. Que se ha platicado mucho. Es la de ponerle nariz a la realidad virtual. ¿Lo han intentado ustedes? No. Creo que no lo hemos intentado. Pero así tal cual. Pero yo he leído que esa técnica. Nomás no funciona. Que solo es como para. Que tuvieras cosita. La nariz no. Pero. Lo que sí he visto que funciona. Este suena mejor. Es. Le pones un marco. De referencia. Al jugador. Por ejemplo. Ustedes no se manean cuando van en un coche. Porque tienen un marco de referencia de todo el coche. Entonces si le agregas todo ese marco de referencia. Como un. No sé. Un exoesqueleto. Un casco. O el del coche. Este siempre está fijo. Y tú puedes mirar la cabeza. A pesar de que tú te estés moviendo en otras direcciones. Este marco de referencia ayuda a que no te demaries. Es similar a la nariz. Pero la nariz sí debería estar pegada. Pero no lo hemos probado la verdad. Ok. Y la segunda es. Con el Playstation VR. ¿Han encontrado algún tipo de problemas en cuanto a la iluminación? Porque al final de cuentas está basado en capturar la iluminación que produce en el Playstation Movie y eso. Entonces a lo mejor si está bajo el sol o algo así. Pues va a anular esa luz. Sí. O sea. Si hemos tenido problemas más que nada cuando tú tapas las luces de los cascos. O sea. Si tú tapas como dos luces. Como que ya empieza a perder un poquito el casco. También cuando tú das como 180 grados. Sí tiene atrás unas luces. Pero como son poquitas. Como las que son enfrente. Pues pierde un poquito la calidad. Pero sí te traquean. En cuanto a escenarios oscuros y muy iluminados. Creo que no hemos sentido nada que afecte a la cámara. Lo cierto es que tampoco hemos probado muchas condiciones. Porque como es el kit de desarrollo de Play 4. No podemos estarlo como moviendo. Entonces no hemos probado muchas condiciones. En la que la tenemos de la iluminación normal del estudio. No ha habido problemas. Donde hubo problemas es que le metimos los Playstation Move a PC. Con una librería que alguien desarrolló. Entonces ese te sirve con cualquier cámara. Webcam que tú tengas. Y puedes empezar a mover los Move directamente en PC. Con eso sí tenemos que bajarle el exposure mucho. Para que lo único que se ve en el cuarto sean las bolitas. Pero aún así ya cada rato fallaba. Creo que la cámara tiene algo padre. Pero no sé la verdad. No lo he probado en más condiciones. Gracias. Oye para un desarrollador que quiere iniciarse en realidad virtual. ¿Cuál perfil sugieren que tenga como básico? ¿Y cuál SDK sugerirían empezar? Pues mira. Casi todos los headsets tienen su SDK para un Real Engine 4. Entonces si tú ya tienes a alguien que programan ese motor. Yo creo que ya es muy fácil la integración del casco. Ahora para saber con cuál empezar. Yo siento que el Vive es como la mejor opción. Porque ya no tiene problemas de precisión ni nada. No sé si tú quieres comentar. Sí, bueno. Todo depende de qué tipo de aplicación quiere desarrollar videojuegos. Está complicado. O sea, pues si es alguien que desarrolla videojuegos. Supongo que puede eventualmente llegar a desarrollarla. Vive. Si es de videojuegos, Vive sí lo recomendamos. Es caro. Pero es muy bueno. Sin embargo con Vive hacer aplicaciones de videos. O más como casuales. No es muy bueno. Ni siquiera hay. O sea, tienes que estar comprando aplicaciones para poder ver los videos de YouTube. Que puedes ver con tu celular normal, ¿no? Entonces en ese sentido está algo limitado. Si quieres más casuales. Pues el Cardboard es la opción directa. Y está padre porque te das cuenta rápido de cosas con VR. De cómo está pasando, ¿no? Sin tener que gastar 30 mil pesos en un equipo para High-end de realidad virtual. Los SDK entonces, ¿todos son libres? Todos los SDK son libres porque, bueno, menos el de PlayStation. Ok. Porque lo que quieren es que desarrolles en su plataforma. Ok. Sí, entonces es la razón por la que son libres. No, no tienes que pagar por ninguno. Gracias. Hola. Oye, una pregunta. ¿Has utilizado para trackear el Kinect con librerías para PC? Sí he usado el Kinect en PC. Pero fue hace muchísimo, cuando estaba como la primera versión. Ahorita no sé qué tanta definición tenga. Pero me acuerdo que en aquel entonces sí existía una librería. Creo que se llamaba NP. ¿Me acuerdo? Que te daba el esqueleto del cuerpo, ¿no? O sea, tú tenías a la persona y te daba el esqueleto. Y te daba la posición del esqueleto en el cuarto, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede usar algo como de ese estilo, de esa tecnología, para hacer el tracking de posición de la persona, ¿no? Solo para la cabeza sí no es recomendable. O sea, ¿sí está bien que hagas el tracking de tu cuerpo? Pero si haces el tracking de la cabeza con Kinect, va a haber una vibración, va a haber ruido, y vas a hacer que el jugador se marie. Una cosa importante es que, o sea, el tracking que haces con el Kinect tiene que ser muy rápido. Porque si no aguanta como los 90 cuadros por segundo, va a tener un desfase, y eso va a ocasionar que se marie la persona. Una PC, ¿qué tan potente tiene que ser para correr un juego para realidad virtual? Una de GeForce 970 o una R290, 390, no me acuerdo. ¿Eh? ¿Cuál? No, 490 son las nuevas que van a salir. Pero bueno, GeForce 970 para arriba ya te corre. O sea, realmente solo hay como 7 GPUs en el mundo que pueden correr realidad virtual sin problema. O sea, que lo corra bien, ¿no? A lo mejor lo puedes instalar, pero tu experiencia no va a ser buena, ¿no? Y pues, creo que incluso un i5 de cuarta generación de los de arriba ya te empieza a correr. CPU no pide mucho el procesador, ¿no? Unos 8 GB de RAM como esta debería ya no tener problema. Y Windows, ahorita solo hay realidad virtual comercial para Windows. Esa debe mandar 15 mil pesos, más o menos, esta computadora. Es como el mínimo para realidad virtual. Para la plataforma, por ejemplo, el Windows 7, 8, 8, 1, 10, ¿cuál es el más recomendable? No sé, porque ya sé mucho que no pruebo, pero al menos 7, 7 seguro corre. Sí, y es que he visto que el 8 de repente tiene sus problemas con algunos programas en 3D. No, yo nunca he tenido ningún problema. ¿Perdón? Nosotros tenemos Windows 10, entonces no tenemos ningún problema con Windows. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla. Rápidamente dos preguntas. Número uno, las recomendaciones que ustedes daban para imitar el tema del mareo, sobre todo van muy enfocados en el Oculus o el Vive. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el tema de celulares como el Cardboard? Porque al final de cuentas, un celular, el problema es que está en hardware, está muchísimo más limitado que un dispositivo dedicado 100% a eso. Entonces, para alguien que le interese desarrollar alguna aplicación, algún juego, para celular, para Google Cardboard, ¿qué recomendaciones pueden ustedes dar? Pues, mira, en las aplicaciones de móviles, o sea, igual depende de la aplicación. Si es un video 360, pues no te vas a marear nada, ¿no? Si la aplicación ya es un juego que tiene un recorrido virtual, o sea, ya va a caer en los mismos puntos que platicamos, de que si le quitas el recorrido al personaje, pues se va a marear, porque no es su movimiento natural, ¿no? Si se va para atrás, también se va a marear. O sea, si tienes que checar todos estos detalles que dimos, porque estos no son como exclusivos solamente de la PC, o sea, son como de las aplicaciones en general, ¿no? Entonces, o sea, si tienes que tomar mucho en cuenta como los movimientos, qué es lo que puede hacer el usuario, que no sienta que está haciendo cosas que no puede hacer, ¿no? Creo que, bueno, resolviendo esa pregunta, lo ideal es empezar con aplicaciones sencillas. Por ejemplo, imagínate un click and point en VR, ¿no? Simplemente tú volteas a los lados, presionas en un lugar, y te teletransporta a ese lugar, ¿no? Esta es una aplicación muy segura, y más si son videos 360, pues son proyecciones al infinito, entonces no te marean. Es como si estuvieras en un cuarto infinitamente grande, ¿no? Sin embargo, aplicaciones complejas, yo no he probado ninguna que no me mareé en celulares. Ya cuando son naves moviendo, eventualmente te marean, ¿no? Y eso es, a lo mejor así va a ser, entonces lo importante ahí es que tus experiencias sean cortas. 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, si ya te vas por horas, vas a empezar a causar malestar en el jugador. Buenas tardes. Disculpa, ¿algunas diferencias que hayas encontrado en cuanto a funcionamiento y al desarrollar en Oculus Rift y en Gear VR? ¿Y en cuál, perdón? En Gear VR, en el de Samsung. Ah, Gear. No estamos muy... O sea, hace unos meses sí estuvimos involucrados en Oculus, pero pues llegó Vive y nos fuimos por él, ¿no? Así que no te puedo dar una pregunta muy, muy segura, pero por lo que sé, la SDK es prácticamente la misma y de hecho su portal de Oculus Home deberías publicarlo, ¿no? Entonces, la tirada justo de Samsung Gear es que tú puedas tener las aplicaciones tanto para el Rift como para el Gear. Sin embargo, pues ahí están las limitantes. Hay una tecnología que se llama... De una empresa que se llama SixSense. De hecho, los controles de... Hay unos controles de Razer que se llaman Hydra que te dejan moverlo en 6 grados de libertad. Es una tecnología con electromagnética. Desconozco cómo funciona, pero sin nada te permite medir, ¿no? Por lo que sé, se asociaron con Samsung y ya quieren meter al Gear esta tecnología. Entonces, eso haría que el Gear ya lo pudieras mover en varias posiciones, ¿no? Entonces, si llega ese punto, sospecho que la SDK va a ser completamente igual y ya vas a poder desarrollar para... Una pregunta más rápidamente. ¿Ustedes han observado, aparte del problema del mareo, que personas tengan problemas para enfocar los objetos? ¿Y eso se debe a un mal diseño o a qué se debe? Es que es difícil porque los lentes están acomodados para una proyección paralela al infinito. Y lo que uno normalmente hace es enfocar un punto y miras ahí. Y lo que realmente está pasando es que estás enfocando sobre una pantalla, no sobre el infinito. Entonces, lo que sí es cierto es, mientras más resolución, mejor enfocas. Por ejemplo, lo teníamos en una discusión, Veto y yo, él me decía, yo veo borrosas esas muñecas. Le decía, no, están súper claras y nunca logramos encontrar realmente cuál es el problema, ¿no? Entonces, es posible que sí dependa de la persona. Incluso como no te deja el Vive con lentes, choca. Por ejemplo, el PlayStation VR sí te lo puedes poner con lentes sin problemas, ¿no? Entonces, sospecho que también eso va a influenciar en que puedas enfocar o no algo. Pues bueno, creo que es... ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. ¿Qué recomiendan, aparte de fundamentos básicos de programación? O sea, estructuras selectivas, fusiones, ciclos. ¿Qué específicamente se necesita para iniciar en realidad virtual? ¿Manejo de qué estructuras o qué librería, suponiendo? Pues, mucha álgebra. Vas a necesitar mucha álgebra ahí. Por la forma en cómo manejan el casco, como cuerpos rígidos. Depende de qué estés usando, pero puedes llegar a necesitar computación gráfica. Por el sentido de cómo hacer que tu render llegue a 90 cuadros por segundo. Por ejemplo, Unity tiene muchos problemas con eso. A pesar de que está bien compatible con realidad virtual, están teniendo muchos problemas en que la aplicación esté llegando a 90 cuadros por segundo. Entonces, para ese tipo de cosas sí es recomendable que tengas un conocimiento de computación gráfica, ya sea de computación gráfica tal cual como teórico, o al menos de las APIs, ya sea OpenGL y DirectX. ¿Vulkan? ¿Conocen Vulkan? Bueno, está súper chida, está difícil, pero ninguno de los cascos está compatible. Vulkan va a ser el sucesor de la API gráfica de OpenGL. Y está padre, pero todavía no funciona con realidad virtual. Gracias. Sí, hola. Muy buena plática, estuvo muy padre, muchas gracias. Y la pregunta que yo tenía es que unos compañeros míos de la universidad hicieron un proyecto en el cual utilizaban el Samsung Gear y con la ayuda de un Kinect podían hacer el tracking del movimiento y además la experiencia de un puente colgante, eso es como que se dice en esta forma. La aplicación que desarrollaron estaba un poco limitante en el movimiento de moverse a los lados, justamente porque estás en un puente, pero la parte esta de moverse hacia adelante y hacia atrás se sentía bastante fluida y no se sentía tanto el mareo de moverse hacia los lados. Y con el giroscopio del celular se podía apreciar muy bien el movimiento de la cámara. Pero lo que vi, justamente esos problemas de los limitantes del hardware celular a la hora de los cuadros, y sí se sentía un poco este rollo de que con el Kinect, cómo se sincronizaba con los cuadros del headset. No sé si tengan alguna sugerencia de cómo arreglar ese tipo de problemas. Hay una cosa que se llama... A ver, primero si entendí bien la pregunta. Claro. Tenías problema con el refresh del Kinect respecto al del casco, ¿no? Ajá. El casco sí estaba a 60. Sí. Ok. Cuando estás manejando movimiento, muchos usan una cosa que se llama predicción, que extrapolas un poco las curvas que está llevando el Kinect, y entonces, a pesar de que el Kinect no te está dando la velocidad, si tú ya tienes el historial de los movimientos, puedes predecir el siguiente movimiento, a pesar de que el Kinect todavía no te lo da. Eso lo hace PlayStation VR, y le funciona en combinación con su reproyección, pero yo no lo he probado con Kinect, entonces no sé. Ok, entonces, por decir por lo que me acabas de decir, ¿se podría, por ejemplo, hacer una aplicación en el cual tengas como que un movimiento capaz más o menos predecir cómo se va a mover el usuario para que no haya tanto problema a la hora del refresh? Sí, pero son movimientos milimétricos, ¿no? Ok. Simplemente es, o sea, si el jugador lleva este ritmo y tú sabes, el conocimiento hace 16 milisegundos, pero todavía no se actualiza el Kinect, entonces puedes predecir esos 16 milisegundos dónde va a estar la mano o lo que estés moviendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí están nuestros contactos. Siéntanse en libertad total de escribir correos, preguntando cualquier cosa que quieran. No cobramos ni nada. Siempre nos gusta compartir la información. Entonces, cualquier duda que lleguen a tener en desarrollos de realidad virtual, adelante. Gracias. Ahí, aquí va a estar un rato más todo esto por si lo quieren probar, ¿vale?